Vamos a hablar del aburrimiento en las parejas. No me digan que no lo conocen, porque aburrimiento en todas las parejas en algún momento ha ocurrido. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto del aburrimiento en las parejas? Porque antes, cuando estaba con ella, con cualquier cosa me divertía. Me gustaba todo de ella. También me gustaba todo de él. Vistiera como vistiera. O sea, llega un momento en que empiezo a criticarle al otro algunas actitudes en su tiempo, en su indumentaria, en el tiempo que me dedica. Cuando empieza a aparecer ahí esa crítica, ojo, eso hay que conversarlo. Porque es el primer signo de lo que después puede acontecer como aburrimiento. Y el aburrimiento siempre tiene que ver con una tradición a la familia de la que uno viene, no a la relación con la pareja. Después de esto lo podemos ver más detenidamente. Entonces, cuando empezamos a criticar en el otro, yo aconsejo que empecemos un poquito a revisar nuestro ombligo. Si estamos, por ejemplo, en psicoanálisis y empiezo a tener algún problema de aburrimiento con la pareja o una crítica, eso que critico en el otro generalmente suele ser algo que me está pasando a mí. Por eso que, así, de manera general, el tema del aburrimiento en las parejas tiene que ver con la no renovación de un pacto que se ha contraído. Las parejas que se aburren quieren continuar, si no, no se aburrirían. ¿Qué va? Lo que pasa es que hay una conversación que no se ha mantenido, ¿no? Es como si siguiese vistiendo el mismo pijama de hace 5 o 10 años. Que es tan comodito, que está tan acostumbrado a mi cuerpo, pero claro, ya está un poco desgastado. Desgastado ya la tiene, entonces hay que renovar el vestuario, ¿no? En las parejas también hay que renovar las conversaciones, los pactos, las relaciones, los proyectos de vida, ¿no? Porque claro, si siempre voy al mismo sitio, si siempre beso de la misma manera, si siempre hago el amor a la misma hora, al mismo día, eso es una cosa un poquito rara, ¿no? De tanta exactitud, parece como una cosita un poquito perversilla que hay en la pareja. Cuando, si me dejo hacer algo nuevo, a veces el oso me sorprende, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto? ¿Con quién lo he aprendido? ¿Esto? ¿Dónde lo ha leído? ¿Esto quién se lo ha dicho? ¿Dónde irá? Por eso es que es muy aconsejable en las parejas una pequeñita muestra de celos, cada dos o tres mesecillos, ¿eh? Algo como una escena, como si... Me he visto os hago de casa vestido como si fuese algún sitio especial. Voy al trabajo, ¿no? O ella sale también y dice, no sé a qué hora llegaré. Y va al trabajo. O va a conversar con las amigas, pero siempre una pequeñita escena en donde el otro le digo, eh, que estoy aquí. ¿Para qué? Para que no llegue a creer el hombre y la mujer. Que el otro ya sé cómo besa, ya sé a qué hora va a llegar, ya sé a qué huele, ya sé qué me va a decir, ya sé cómo vamos a hacer el amor, ya sé que mañana me voy a levantar a esta hora. Y esto, evidentemente, es una pequeña cárcel imaginaria que llamamos aburrimiento. La mujer siempre pregunta, ¿qué quieres para cenar? Y él le dice, lo que tú digas, lo que... Me da igual. Vamos a comer fuera de casa, vale. ¿Dónde quieres ir? Donde tú quieras. Claro, la mujer le está pidiendo al hombre en esa conversación que el hombre desee un poco, que la desee un poco, que la sorprenda un poco, como le sorprendía antaño. Que de vez en cuando había un regalo, de vez en cuando una conversación, de vez en cuando un poema, de vez en cuando un viaje. La mujer le pide gaspillante. No tanto para qué hacer el viaje, o no tanto para salir a cenar, o no salir a cenar, sino para enfrazarse en esa conversación que ella le propone, que es una conversación. Al revés también. Cuando él le atribuye a ella la capacidad de volar, y ella prefiere esperarle en lugar de volar, prefiere quedarse cobijando la cena en lugar de estudiar, en lugar de escribir, en lugar de tener proyectos sociales, cosa que la mujer ha sido condenada, en parte por el hombre y en parte por la mujer, durante siglos. A la mujer no le cuesta ningún trabajo quedarse quieta. No le cuesta ningún trabajo. Aunque a ella lo que le gusta es volar. Y a veces le queda quieta porque piensa que él desea que ella se quede quieta. El aburrimiento cuando se llegan las consultas y con análisis parece milagroso. Les digo que parece milagroso. Llega una pareja aburrida, que se sienta cada uno en una silla, que no se mira, que miran al suelo, que un poco se desprecian al conversar, que bueno, vale, me da igual, que vengo por ti, porque desde la primera consulta es muy interesante cómo en esa misma conversación se empiezan a veces a coger la mano, se gastan alguna broma, se sonríen, tienen algún recuerdo sexual, lo cuenten o no lo cuenten, aparece alguna cosa que cada uno quiere hacer que al otro no le importa, aunque cada uno pensaba que al otro no lo dejaba. Desde la primera consulta parece un milagro, las parejas necesitan, todas las parejas del mundo, necesitan conversar en algún momento determinado con un psicoanalista, sin necesidad de tener acudimiento, porque siempre crece, siempre florece, siempre se potencia las cualidades que tiene esa pareja, porque además, insisto, si no quisieran estar juntos, no vendrían a la consulta. Aburrido, y estoy con el otro, y sigo aburrido, y sigo con el otro, es porque hay algo con el otro que me une. Entonces la presencia de un tercero, que permite que sean dos diferentes, además, es muy interesante lo que conversan las parejas después, cuando salen después de la consulta. Nosotros nos enteramos, porque la siguiente consulta nos comentan. El otro día, cuando salimos de su consulta, estuvimos pensando de usted, pues yo decía, pues mi marido decía, pues mi esposa decía. Es muy divertido. Aparece un personaje en la vida de ese hombre y de esa mujer, que es alguien a quien paga, con lo cual no le deben nada, no se puede meter en sus vidas, no tiene que acompañarles de vacaciones, y le pueden consultar cualquier tipo de problemática. Es un asesor para la familia, para los hijos, para la educación, para el trabajo, para la sexualidad. Aconsejo a todas las parejas, cuando caen en este pequeño socavón, que es el aburrimiento, lo aconsejo. Miren, además de venir aquí a la consulta, lean, por separado, y conjuntamente si quieren, lean una novela, lean poesía, escriban, sobre una hoja en blanco, las cosas que se les ocurren después de leer una novela, o después de leer poesía. Y después tengan un proyecto en común, que no sea solamente con la esposa o con el marido. Tengan proyectos en común con la esposa y con el marido, pero además tengan proyectos con otros ámbitos, con otras personas. ¿Por qué esto? Porque después cuando me encuentro con mi congénere, enriquezco, traigo aire fresco, conversaciones frescas, lugares nuevos para compartir con la pareja.